¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Creando Ando Tutoriales. El día de hoy les traigo cómo elaborar este pequeño ajolote. Un muñequito para regalar este 14 de febrero. Un regalo súper económico que más o menos nos vendría saliendo como en unos 10 pesitos hacerlo. Un muñequito que podemos elaborar sin necesidad de usar máquina de coser y regalárselo a nuestros amigos, novio o crush. Así es que vamos por los materiales. Primero que necesitaremos son los moldes que se los dejaré en link en la cajita de descripción. Este más o menos tiene unas dimensiones de 25 centímetros de largo, así que tú puedes imprimirlo y hacerlo más pequeño o más grande. Esta tela de flanel liso yo compré medio metro, pero solo usaremos un pedacito. Así es que con medio metro, que cuesta aproximadamente 40 pesos, puedes hacer muchísimos ajolotes como este. Esta es esa telita que usan para hacer cobijitas y la compré en moda telas. Y cualquier tela de algodón o imitación de algodón con el estampado que más te guste. Yo en esta ocasión utilizaré este, donde están las florecitas en color rosa y lila. Tijeras, hilo para bordar, en este caso usaremos el color rosa, liso o matizado, el que más te guste. Necesitamos un pedacito de tela en color negro para los ojitos y lo negro para coserlo. O puedes sustituirla por unos botoncitos en color negro. Aguja. Y con materiales en mano, vamos al video. Y de la tela en color rosa, vamos a sacar dos piezas del cuerpo del ajolote. Marcamos con un lápiz, una tiza o greda y recortamos. Y a continuación, vamos a cortar dos piezas de las branqueas y dos piezas de la aleta dorsal. En la tela de algodón o la tela estampada que estés utilizando. Y para unir las piezas, vamos a usar el hilo de bordar a tres cabos. El hilo de bordar siempre viene con seis cabos. Separamos y lo dejamos en tres cabos. Ensaltamos con la aguja. En este caso, yo me estoy ayudando de este enhebrador para poder pasar los tres cabos por la aguja, ya que mi aguja tiene un orificio muy pequeño. Y para que no se deshilache la tela, voy a pasar por la orilla en mi encendedor muy rápidamente sin quemarla. Y así las fibras quedan unidas y no se deshilachará. Para unir las piezas del ajolote, no necesitamos ser unos grandes expertos cosedores. Simplemente haremos una puntada que se llama puntada festón, que es súper fácil de hacer. Así es que chicos y chicas podemos realizar esta manualidad. Haremos un nudo en un extremo del hilo y lo introduciremos por el medio y sacamos la aguja. Nuevamente introducimos la aguja. La sacamos al extremo de la parte de atrás, atravesando las dos piezas de tela. Y la sacamos por este arco que ven que estoy haciendo con el hilo. Como pueden ver que lo estoy haciendo en las imágenes. Tomando el hilo por mi dedo, introduzco la aguja y por ese arco la saco para que quede enganchado el hilo. Y así ir formando esta puntada e ir cosiendo por toda la orilla. Haremos esta puntada más o menos como a medio centímetro de distancia. Y de igual manera de la orilla de la tela hacia abajo, un medio centímetro. Puntadas pequeñas, no muy grandes. Nuevamente introduzco la aguja. La saco por el extremo trasero, formando este pequeño arco. La paso por ahí y jalo. Sin jalar demasiado chicos. Simplemente sentir que se van uniendo y quedando muy fijas estas uniones con esta puntada. Sin estirar demasiado. Y aquí les dejo unas imágenes para que puedan seguir apreciando esta puntada. Que haremos por todo el contorno de nuestras piezas. Ahora pasaremos a rellenar las piezas. Yo voy a rellenar con guata. Pero si tú no tienes guata o ningún tipo de relleno a tu alcance. Puedes recortar pedacitos de tela y con eso hacer tu relleno. Aquí arriba te dejaré un video donde les enseño como hacer este tipo de rellenos con tela. Por si no tienes guata. Y lo que haré a continuación es ayudarme de algún palito o de alguna parte trasera de un lápiz. O como en este caso yo estoy usando un pincel que ya está roto. Para ayudarme a empujar muy bien la guata. Para que llegue hasta el final de las branqueas. Y quede bien pachoncita. No voy a poner mucho relleno. Solo que quede bien acolchadito. Y no rellenaré hasta el final. Dejare más o menos un centímetro de todo el contorno sin relleno. Esto es cuando lo unamos al cuerpecito de nuestro ajolote. En las aletas dorsales lo único que haremos será fruncir. Las aletas dorsales miden 12 centímetros aproximadamente. Y lo que haremos es fruncirlas hasta que midan 6 centímetros. Como pueden ver en las imágenes. Frunzo por la parte baja. Metiendo y sacando la aguja de un extremo a otro. Y esto hará que al final podamos fruncir muy bien la aleta dorsal. Hacemos un nudo y ya las tendremos listas. Bien chicos, algo que se me pasó y no hice en cámara. Fue cortar los dos circulitos en tela negra. Que serán los ojitos del ajolote. Esto los coseré también como lo hemos venido haciendo con la puntada ojal. Y también marcaremos la sonrisa del ajolote. Que más adelante les diré cómo hacerla con punto atrás. Pero antes de eso, en la otra parte de la tela que es el cuerpo del ajolote. Vamos a coser las branquias y las aletas laterales. Esto lo haremos con una puntadita normal. Pasando de un extremo a otro nuestra aguja. Sin llegar al extremo de atrás de la parte del cuerpo del ajolote. Para que no se marque el punto. Que al final si llegamos a pasar un pequeño puntito no se notará mucho. Porque como esta tela es afelpadita. Pues el punto no se notará. Pero procuraremos que estas puntadas no se noten demasiado. Y chicos, uniremos estas piezas introduciéndolas un sentimiento hacia adentro del borde del cuerpo del ajolote. Lo mismo haré con las branquias. Las introduciré a un centímetro de la orilla del cuerpo del ajolote. Y más o menos las coseré de abajo hacia arriba. Calculando como a dos dedos de distancia del cuello. Aquí ustedes pueden verlo muy claro en las imágenes. Y recuerden que esto irá por la parte interna del muñequito. O de este pequeño peluche. Y ustedes nada de que se van a andar fijando en mis uñas y en mis dedos. Chicos, traigo las manos súper hinchadas. Porque estoy padeciendo ahorita. Pero grandes dolores del túnel carpeano. Me arreglé las uñas. Y siempre me arreglo mis uñitas para salir en los videos. Muy arregladita de mis manos. Pero esta vez tuve un montón de atropellos. Y se me han roto las uñas. Se me han despintado. Así es que ustedes no se fijen en eso. Fíjense en lo que estamos haciendo. Que es el hermoso ajolote para regalar este 14 de febrero. Y vamos a continuar cosiendo los ojitos. Uniendo los ojitos al frente del cuerpo del ajolote. Con la misma puntada con la que unimos las aletas y las branquias. Vamos a ir por todo el contorno del ojito. Y al finalizar pasamos al extremo de atrás. O a la parte de atrás. Y ahí hacemos dos pequeños nuditos. Para fijar muy bien nuestras puntadas. Con un lápiz marcamos muy levemente la sonrisa del ajolote. Y vamos a hacer punto atrás con hilo negro para bordar. De este vamos a usar a doble hilo. Hacemos un nudo. E introducimos el hilo por la parte de atrás. Y lo llevamos hacia el frente. Avanzamos a un medio centímetro de distancia. Introducimos la aguja. Y la sacamos un puntito antes de donde está el punto anterior. Jalamos. Nuevamente introducimos la aguja un medio centímetro hacia adelante. Siguiendo la misma línea de la sonrisa. Sacamos la aguja en el puntito un poco antes del punto anterior. Y jalamos. A mi aquí un poquito me cuesta trabajo. Porque este hilo para bordar es un poco grueso. Así es que no hagan mucha atención por favor. Una puntada muy sencilla chicos. Puntadas súper sencillas. Para que todos podamos hacer este pequeño ajolote fácilmente. Para finalizar. Introducimos la aguja por la parte de abajo. La sacamos en el extremo de atrás. Hacemos nudo y cortamos. Y ya que tenemos nuestra parte trasera y delantera lista. Y que hemos unido las branquias y las aletas laterales al ajolote por la parte interna. Vamos a solapar estas dos partes. Uniéndolas muy bien. Calzándolas muy bien. Y las iremos uniendo con alfileres. Para empezar a coser. Como lo hemos venido haciendo. Con la puntada. Con la misma puntada. Con la que unimos nuestras branquias. Te recomiendo empezar por la parte superior. Un poco antes de llegar a la primera branquia. Justo cuando vamos llegando a esta. Les enseñaré este pequeño truco. Para atravesar todas estas partes. Y que queden muy unidas. Aquí si estoy haciendo la puntada un poquito más grande. Que como lo hice anteriormente. Aquí justo atravesamos hasta la parte trasera. Y sacamos la aguja bien recta chicos. Regresamos para poder atravesar hasta el frente bien recto. Que quede en la misma línea la puntada. Y así formar ese pequeño arco. O ese ganchito por el cual vamos a pasar la aguja con el hilo. E ir uniendo. Y se vaya formando esta puntada por la parte de enfrente. Y así las tres partes van quedando unidas. Nuevamente les explico. Introduzco la aguja hasta sacarla por el extremo trasero. No jalo del todo. Dejo una parte del hilo por la parte de enfrente. Para formar ese pequeño arquito o ganchito. Introduzco la aguja recta. Y saco por la parte de enfrente. Paso la aguja con el hilo por en medio de este gancho. Que se formó con el otro extremo del hilo. Y jalamos. Y ahí ya están uniéndose las tres partes. Nuevamente introduzco la aguja bien recto. Hasta sacarla por el extremo trasero. Jalamos. Dejando ese pequeño ganchito de hilo por la parte de enfrente. Regresamos recto. E introducimos la aguja en ese pequeño arquito. Y jalamos. Esto lo haremos cuando pasemos por la branquia, por las aletas, por todas estas partes. Y el resto lo coseremos normal como lo hemos venido haciendo. Chicos, como a mi se me hizo de noche haciendo el video, pues cuando termine de coser, lo que hice fue lavar mi pieza para que quedara muy limpia. Porque ya saben, esta sucia de que es la tela, esta ahí en las tiendas. Y ahorita la estamos manipulando y se ensucia al ser una tela, pues de un color tan claro, se ensucia un poco. Así es que la lavé, la dejé secar. Ahorita que terminemos voy a cepillar muy bien la tela y ya va a quedar bonita. Y también vamos a hacer los últimos ajustes que tengamos que hacer con ella. Y lo que hice fue dejar un extremo en la parte superior para poder rellenarla. Así es que vamos a empezar rellenando con guata. Te recomiendo empezar a rellenar primero sus patitas. No mucho relleno, pero sí para que se vayan marcando muy bien sus patitas. Ve rellenando. Y una vez que terminemos de rellenar las patitas, continuamos con la colita. Primero muy bien nos enfocamos en la puntita de la cola. Y después ya vamos metiendo la guata según sea de nuestro agrado. Si queremos poner mucho relleno o poco relleno. Y ya que terminamos de rellenar, vamos a coser el resto, la parte restante más bien que nos queda. Con la misma puntada. Y ya casi está listo este hermoso ajolote. Con la pintura de tu agrado o lo que tengas a la mano. Yo en este caso tengo estas tizas en pastel. Y con esta pequeña brochita voy a pintarle unas chapitas en color rosita. Un poquito abajo de los ojitos en forma redondeada. Voy a ir pintándole sus chapitas. Y para finalizar y darle una pequeña luz en sus ojitos, ya sea que quieras pintar o bordar, puedes marcar dos puntos. Un punto grande y un punto pequeñito en cada ojito. Al final chicos yo decidí bordar mejor los ojitos que pintados porque me gustó más como se veía. Pero este es un muñequito muy fácil y rápido de hacer. En una tarde lo tendrás a un precio súper accesible. Puedes apurarte y hacer varios para regalar a tus amigos, a tu novio, a tu crush y nada chicos. Espero que este video tutorial les haya gustado. Y si fue así me regalen un dedito arriba. Y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba video. Y vayan a seguirme por mis redes sociales, Instagram, Facebook y Tik Tok, que en la cajita de descripción les dejaré el link. Cuídense y protéjanse mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.